Bésame así, si quieres, quédeme así, bailando así, chiqui, cha, cha, cha. Bésame así, si quieres, quédeme así, bailando así, chiqui, cha, cha, cha. Y siempre juntos, muy juntos, mi vida, a este compás te adoraré. Y siempre juntos, muy juntos, mi vida, a este compás me adorarás. Cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba, 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 solo de mi agua ardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba, 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 solo de mi agua ardiente para olvidar. Que solo son agujas sus estrellas y esa luna bella solo es un calor Entre los ángulos revolotean y hasta se mete por las chimeneas Tú eres sangre, el hielo, el que mata, el que sufre, el que juega Yo no cambio tu ananás por mi limón Yo no cambio tu salmón por mi salmonete Mete la polaroid en un cajón Agarra la puerta y vete, no te quiero en mi rincón Un higo chungo y una cintura Tu nuevo mundo, tu descubrir con color Es un viaje sin final, es vida de can A consecuencia de las verdades se ha perdido ilusión Para venerar a un vino de la que me ha rescatado A su lado han construido un bosque de hormigón Pasa matrimonio amor, te has enamorado amor El buen San Antonio te lo ha jugado amor Pasa matrimonio amor, te has enamorado amor El buen San Antonio te lo ha jugado Con los ojos bien abiertos Como manda el corazón Solo se soñan despiertos Y otra vez entre tus brazos Y desperté llorando de alegría Me cobijé la cara con tus manos Para seguirte amando todavía